Muy bien, ahora vamos a hacer una serie de 4 por 50 a toda velocidad. A sus posiciones. ¿Listos? ¿Listas? ¿Querés? Déjalos tantito, ven. Descansen tantito, pónganse sus batas. ¿Qué pasa? Ya viste allá atrás. Sí, sí, está muy raro que vinieran a ver el entrenamiento y aparte faltaron nadadores. Pues no, no es raro. Bueno, Mitre cumplió su amenaza de difundir el video que te tomó mientras te besabas con Rafael en la alberca. Me acabo de enterar por uno de los padres. Me imaginé que esto iba a pasar tarde o tan pronto. Y también creo saber lo que sigue. Los padres van a solicitar mi cambio. Todavía no lo hacen. ¿Para qué esperar? Acabemos con esto de una vez. Buenas tardes.